El día 13 de marzo Mataron a Justo González Domingo en la madrugada El día 13 de marzo Lo digo porque lo vi de Mataron a Justo González Por la calle de Iturbide A las 3 de la mañana El hecho fue cometido Adentro de un automóvil Lo han matado dormido Se oyeron unos balazos Que nadie lo maliciaba Era el pobre de Justo Que asesinado se hallaba Salió Agustín a la puerta Y se quedó azorado Decía Pedro Tijerina A Justo lo han matado Anduvieron informando Cuando nació el nuevo día Al que le echaron la culpa Fue a un pobre policía Al que le echaron la culpa Pero no lo han matado Y se quedó azorado Que nadie lo maliciaba Y se quedó azorado Y se quedó azorado Y se quedó azorado